Hola niños, este pedido va para Ayman y para Heidi que se los debo hace mucho rato mostrarles la nueva opacidad del ocre que lo querían ver en ambos ojos ahí están ahora, a mi los lentes siempre me quedan grandes, ustedes saben eso bueno y eso es pues chicos, un beso, chao